Vamos hasta Chihuahua con Cristina Villalobos, cuatro personas fueron identificadas por presuntamente haber participado en el ataque en un funeral. Adelante con la información. ¿Qué tal compañero? Los saludo con gusto desde la frontera para darles a conocer la información. El fiscal de la zona norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, dio a conocer avances sobre el ataque que se registró en un templo, en donde se encontraban varias personas velando a dos personas cuando fueron acribillados por hombres armados, hecho que dejó como saldo a seis personas sin vida y varios lesionados. Según el fiscal derivado de las líneas de investigación, se logró la individualización de cuatro personas identificadas como los presuntos responsables de haber perpetrado el ataque. El fiscal de la zona norte habló al respecto. Les puedo adelantar que tenemos línea de investigación, si tenemos ya personas sospechosas, estamos trabajando en la individualización de ellos y también, junto con ello, acercando a la carpeta de investigación los antecedentes que nos permitan vincular a estas personas con el multiomisión. Esta es la información desde la frontera de Juárez. Hasta luego, compañeros. Le agradezco, Cristina, muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.